Sin duda el objetivo es ganar la etapa, pero siempre delante de ese objetivo está estar delante del Don Fen, así que bueno, pues hay que ir con cuidado y vigilándose. Normalmente en el MAFRE tenemos un plan que seguir, pero bueno, pues como he dicho antes, siempre hay que tener también un ojo en ello, sobre todo, por ahora, sobre todo cuando hay momentos de incertidumbre en los que, bueno, pues hay momentos como los doldrums o transiciones en los que realmente no sabes lo que va a hacer el viento. Tampoco es que vaya a cambiar todos los planes que tenemos, pero bueno, pues sí que hay que tener mucho cuidado. ¡Gracias!